Hola, hoy veremos el gaming test de este Redmi 10 2022, este móvil de Xiaomi que ha sido lanzado dos veces y que actualmente podremos encontrarlo en un precio de aproximadamente 100 dólares, será una buena opción para jugar, comencemos. Vamos a probar este Redmi 10 2022 con diferentes juegos que si son exigentes en cuestión de gráficos, por ejemplo iniciemos con el Need for Speed No Limit, un juego de carreras que la verdad tiene muy buenos gráficos y la verdad es que este móvil lo corre de una manera impecable, pero además procedamos a medir las temperaturas para ver si este móvil calienta, inicialmente estamos con 34.7 grados centígrados en la parte superior de la pantalla que es donde más calientan, también estamos a una temperatura ambiente de 27.6 grados centígrados y en la parte trasera al lado del módulo de cámaras estamos a 35 grados centígrados, todo esto antes de iniciar este gameplay. Y en lo que van viendo el gameplay vamos recordando algunas de las características de esta Redmi 10 2022, como por ejemplo que este incorporará el procesador Mediatek Helio G88 de 8 núcleos y una tasa de velocidad de 2 GHz, el cual vendrá acompañado de la gráfica GPU Mali G52MC2. También podremos encontrarlo en versiones de 4 y 6 GB de memoria RAM y el tipo de tecnología de esta memoria RAM será LPDDR4. Y en cuanto al almacenamiento también podremos encontrarlo en dos versiones de 64 y 128 GB de almacenamiento con el tipo de tecnología EMMC, el cual la verdad es un tipo de almacenamiento un poco anticuado y hubiera sido muy bueno que venga con tipo de almacenamiento UFS 2.2. En cuanto al procesador este tendrá 8 núcleos, dos de los cuales correrán a 2 GHz y seis correrán a 1.8 GHz. La verdad es que es un procesador que arrinde pero sin embargo hubiera habido mejores opciones. Pero a pesar de ello vimos que en el juego Need for Speed No Limits no tuvimos ningún problema y en el juego de Call of Duty Mobile, si jugamos en estas configuraciones que son las preestablecidas, veremos que el juego corre sin ningún problema. Y es que la verdad no he tenido problemas de lagueos, trabones, congelamientos o que se salga del juego, sino que fue una experiencia de juego muy fluida y muy buena, tanto en Call of Duty Mobile como en Need for Speed No Limits. Más adelante lo estaremos probando con el juego Fortnite. Y entre otras características de este móvil recordemos que nos viene con una pantalla Full HD Plus de 6.5 pulgadas con una tasa de refresco de 90 Hz, lo cual está muy bien para que podamos jugar estos juegos de manera más fluida. También esta pantalla tendrá una resolución de 2400 x 1080 píxeles y una densidad de píxeles de 405 por pulgada. Y otro apartado que nos hará disfrutar de los juegos aún más es el apartado del sonido, ya que en este caso contaremos con sonido estéreo dual, es decir con un altavoz en la parte inferior y otro altavoz en la parte superior del móvil, lo cual está genial. Y si hablamos del juego, no podemos dejar de hablar de la batería, y es que esta será de 5000 mAh con una carga rápida de 18W, la cual la verdad nos dará muchas horas de diversión sin la necesidad de cargar. Por ejemplo, después de grabar todo este gameplay con la partida de Call of Duty, también la carrera de Need for Speed No Limits y además el juego Fortnite, la batería tan solo había bajado un 4%, lo cual la verdad está genial. Y para que podamos vincularle mandos a distancia o unos audífonos, este móvil contará con Bluetooth 5.1, el cual no es de los últimos ni de los más rápidos, pero la verdad sí que funciona muy bien. Además, teniendo en cuenta que este móvil ha sido lanzado hace ya casi dos años, la verdad es que sus especificaciones están bastante bien, y claro, también considerando que actualmente lo podemos encontrar a un precio de casi 100 dólares. Pero dejando a un lado las especificaciones y yéndonos a la experiencia de usuario, la verdad y siendo honestos, es que tuve una experiencia de juego bastante fluida en los juegos que los probé. Sin embargo, en el juego Fortnite, el cual probaremos un poquito más adelante, tuve un ligero problemita, del cual hablaremos más adelante. Por cierto, ya hemos subido también el unboxing y la review de este Redmi 2022, viendo otros aspectos más a detalle. Y por si quieres echarle un vistazo, te invito a que pases a verlo. También acabamos de subir el video de un móvil que recién se presentó, que es el Redmi 13C, el cual también es una opción buena. Y también del Redmi 10C, por si quieres echarles un vistazo, te invito a que pases a verlos. Pero por ahora les dejo con el resto de la partida de Call of Duty. Más adelante nos vemos para las mediciones, para que les explique lo que pasó con el juego Fortnite y para las conclusiones de este Redmi 10 2022. Prácticamente ya hicimos una carrera en Need for Speed No Limits, también hicimos una partida en Call of Duty Mobile, y vemos que las temperaturas de este móvil están en 35.8 grados centígrados en la parte frontal de la pantalla, que es usualmente donde los móviles calientan. Y en la parte de atrás, al lado del módulo de cámaras, estamos en 36.8 grados centígrados, lo cual está bien considerando que estamos a una temperatura ambiente de 26.6 grados centígrados. Con lo cual podríamos decir que con casi 10 minutos de juego, llegamos a subir aproximadamente unos 9 a 10 grados centígrados. Pero ahora vamos a probarlo con el juego más exigente de momento en Android, que es Fortnite. Y aquí es donde tengo que contarles el pequeño contratiempo que tuve con este juego, y es que al momento de iniciarlo, podemos ver que la verdad es que tarda muchísimo en que nos salga una pantalla de inicio, pero sin embargo, esa pantalla de inicio será para iniciar sesión. Y una vez que inicie sesión con este móvil, literalmente tardará otro buen tiempo con la misma pantalla. Y el juego no ingresará lastimosamente y me mandará a iniciar sesión de nuevo. Me pasó eso aproximadamente unas 5 a 6 veces y el juego no pasaba más allá de iniciar sesión en Fortnite. Por más que inicie una y otra y otra vez, no podía pasar más allá de esta pantalla. Por lo cual, la verdad no sabría decirles si es problema del juego o problema de la compatibilidad del juego con el móvil. Pero la realidad es esa, que al menos yo no pude entrar a este juego. Pero sin embargo, en los otros juegos, el rendimiento de este Redmi 10 fue destacable, ya que en ningún momento tuve trabones, lags, ni nada por el estilo. Y considerando el precio actual de este móvil, la verdad es que tampoco se le puede exigir demasiado. Y también en realidad, solo pasó eso con el juego Fortnite. Con la mayoría de los otros juegos, y es que mejor si digo, con todos los otros juegos, no hay ninguna clase de problemas. Por cierto, ya hemos subido también el video del unboxing y la review de esta Redmi 10 2022. Por si quieres verlo, te invito a que pases a verlo. Pero déjanos saber en los comentarios a ti que te ha parecido esta Redmi 10 2022. ¡Sí! Y si ya llegaste hasta esta parte del video, no olvides apoyarnos con tu poderoso like, suscribiéndote y dejándome un comentario. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!